La regulación de la práctica media que existe desde hace casi 4 mil años. En el libro que hizo el maestro Víctor Espinoza, ahora está muy clara la historia de Código de Hammurabi, casi 4 mil años de crisis, en donde ya había reglas para el ejercicio de la medicina y penalización por hacerlo mal. Yo lo que digo es, o uno interpreta esto como, la sociedad siempre nos ha buscado como una parte muy importante de su componente, de la salud, a los médicos, pero también siempre ha buscado como regularnos. Si uno va a una comunidad, y ahora en el mundo que está, y le pide al presidente una unidad de salud porque no hay una comunidad aislada, y aquí queremos un hospital. Una vez que se hace eso, buscan inmediatamente los mecanismos de regulación, de vigilancia y de penalización por si no lo hacemos bien. En este mundo nos hemos vivido desde hace más de 4 mil años. Nos quieren, pero nos vigilan para que lo hagamos bien. ¿Por qué? Porque la conclusión puede ser debido a muerte para la salud. Nos hemos manejado en ese tenor todo el tiempo, ¿no? Desde hace más de 4 mil años, o casi 4 mil años. En México, como tengan a más, la certificación como obligación de los médicos especialistas, en el país apenas cumple 16 meses, y lo vamos a ver. Si bien la reforma de la ley de 2011 entra en plenitud, en vigor en julio de 2015, y vamos a explicar por qué razón. Pues a partir de julio de 2015, es obligatorio para los médicos especialistas certificarse antes de obtener su célula de especialista en la dirección de profesiones. Este es un parteaguas muy claro en la regulación del ejercicio de la medicina de especialistas en México. Es una frase que estuvimos discutiendo ayer. La diferencia entre regular a la ciencia médica y regular al médico, a la práctica médica, puede ilustrarse, por ejemplo, con el hecho de que el médico general en México todavía no está obligado a certificarse. El médico general, por el artículo 5 constitucional, y la libertad de ejercicio de la profesión, como todos los profesionistas, no tienen ninguna cortapisa para ejercer su profesión, a partir de que obtienen su título profesional y su célula de médico general. Entonces, en México, el médico general no está obligado a certificarse. Si bien hay un consejo de certificación de médicos generales, es una responsabilidad moral el decidir, o académica, el decidir certificarse. La primera controversia que tenemos, noticia histórica, se origina a principios del siglo XVI, entre la medicina de los conquistadores españoles y la medicina de la América indígena, que se presentó por falta de medicamentos europeos. Hubo un momento en el siglo XVI que no llegaron los medicamentos, y entonces se autorizó a los médicos indígenas que ejercieran su profesión de medicina tradicional. La etapa de la Inquisición también fue un problema para el ejercicio de la medicina, porque también había una vigilancia sobre la ortodoxia religiosa de los médicos, los cuales eran objeto de interrogatorios y pesquisas, en tanto que los curanderos, yerberos y parteras fueron perseguidos y castigados. Esto no tuvo solución hasta que desapareció la Inquisición, pero una persecución muy clara de la medicina indígena en ese tiempo. Otra controversia ocurrió en el protomedicato, que es el antecedente más directo de los consejos de certificación. El protomedicato en España, que reguló el ejercicio de la medicina a partir de 1477, vino a la Virreinato de la Nueva España, y había ya, se habían ya designado al menos cuatro protomédicos, cuando vino el protomédico de España, Francisco Hernández, con su nombramiento de protomédico real, y entonces se conflictuó con los protomédicos no hispanos. La decisión fue muy clara, después del gran pachanga ahí, entre ellos el Virrey lo expulsó, o lo eliminó, o le pidió que se fuera a España, se fue Francisco Hernández a Nueva España y quedaron los protomédicos locales. Siempre hemos sido grillo los médicos, no hay duda. El primer consejo en las Américas se hizo en Estados Unidos, ya no lo tengo aquí, para no tener tantas láminas, fue en 1917 el Consejo de Ophthalmología. Yo les recomiendo el libro del maestro Víctor Espíritu de los Reyes, porque trae ahí muy claramente la historia. Pero el primer consejo mexicano fue en 1963. El profesor, el maestro Isaac Costero, en 1963, escribe claramente que los médicos no solo tenemos la responsabilidad de ejercer la profesión, lo mejor que podamos, sino también la de aumentar los conocimientos que nos permitan ofrecer un servicio cada vez mejor a nuestros enfermos. Entonces, en 1963, tenía 54 años, el consejo más antiguo en México, que es el consejo de anatomopatología en México. El gringo es ophthalmología y el mexicano es anatomopatología. Los consejos de especialidades empezaron a constituirse y entre 1965 y 1974 ya teníamos 15 consejos y todos eran avalados y reconocidos por la Academia Nacional de Medicina de México. Entonces, bueno, finalmente en 1995 se construye el CONACEM, con cuatro representantes de la Academia Nacional de Medicina, cuatro de la Academia Mexicana de Cirugía y cuatro de los propios presidentes de los 47 consejos. En el 2001, el director general de profesiones, la Secretaría de Educación Pública, sin contar con las atribuciones requeridas, determinó sujetar al CONACEM a un reconocimiento de idoneidad con requisitos además de inconstitucionales inaplicables. Y todavía en 2002, la Dirección General de Profesiones determinó por su cuenta que bastaba el título profesional de médico general para ejercer. De lo contrario, se señalaba, se atentaba contra libertad de trabajo. Hubo otra discusión legal y finalmente la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP corrigió la interpretación y se superó la controversia. La Dirección General de Profesiones promovió también la participación de los colegios en el país. Desde ahí hay una oficina de reconstrucción de colegios en la Dirección de Profesiones. Sin embargo, ya en el 2006, la Ley General de Salud reconocía al CONACEM para la certificación de especialidades médicas. Aquí ya no me dio tiempo de copiar el artículo, pero el artículo 81 de la Ley General de Salud en el 2006 decía si se tratara del registro de certificados de especialidades médicas o del registro de la recertificación de estas autoridades ya señaladas, también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Entonces, hubo una diferencia muy clara con profesiones que no reconocía la existencia del CONACEM y ese diferendo no terminó hasta el 95. En septiembre de 2011, el Congreso de la Unión recurre al Comité para garantizar a la sociedad por conducto de los consejos, el entrenamiento, habilidades, destrezas y pericias de especialistas de los 47 disciplinas de la ciencia médica quinquenalmente. Ya para entonces teníamos los 47 consejos que actualmente existen y la Cámara de Diputados, en esta reforma tan controvertida de varios artículos, entre ellos el 81, establece que el CONACEM es un órgano auxiliar de la Comisión Pública Federal para cumplir la función de certificación de los especialistas y da a los consejos como únicos organismos facultados para certificar. Con el resultado de esta publicación de la ley, en 2013 se ampararon 36 universidades del país en contra de la facultad de CONACEM de opinar previo al otorgamiento de seres médicos especialistas y pierden los juicios de amparo. Aquí la discusión fue que las universidades emiten el título, ahora el diploma, el título de médico especialista y tienen que pasar una evaluación, un examen del consejo correspondiente para tener su sed. Las universidades decían violan mi autonomía. Yo ya reconocí con un título al especialista. Este duró dos años el conflicto, se fue a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia estableció pues que no se trasgrede la autonomía universitaria reconocida en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y leo sobre la parte roja, la opinión del CONACEM que se requiere para la expedición de la célula de especialidad médica no trasgrede la autonomía universitaria ya que dicha opinión se emite en relación con las cualidades de quien lo solicita que es el médico especialista no así respecto del documento que lo avala como médico especialista ni de los programas educativos de la institución educativa que lo expide. La Suprema Corte dijo el diploma avala los estudios universitarios, el currículum universitario el certificado de los consejos avala las cualidades de quien lo solicita es decir, la formación, la vigencia del conocimiento las cualidades y destrezas que tiene y son dos documentos diferentes y no se trasce, se acabó tardamos dos años, llegamos a la Suprema Corte se acabó las universidades ya no critican, ya no se amparan pero siguen criticando el proceso no es un tema muerto lo sacan periódicamente ¿por qué? a pesar de que la ley lo establece claramente y la Constitución y la Suprema Corte eliminó la controversia está ahí, es un problema latente ¿por qué? bueno, algunas por procedimiento administrativo algunas universidades cuando otorgaban el título de médico especialista le tramitaban simultáneamente la cédula de especialidad y le entregaban al alumno su título especialista y su cédula profesional ahora ya no pueden hacer eso ahora tienen que obtener el título especialista, ir a los consejos certificarse y luego ir a profesiones entonces trastocó un procedimiento que además costaba cobraban por eso sobre todo las universidades privadas cobran por eso entonces terminó ese negocio y ahí está con un dolor subyacente sin embargo la reforma de la ley de 2011 tenía un transitorio que decía que la ley operaría a partir de que el ejecutivo la Secretaría de Salud emitiera los lineamientos de operación tanto del CONACEM como de los consejos y se tardó un buen tiempo de septiembre de 2011 a julio de 2015 en julio de 2015 la Secretaría de Salud emite los lineamientos a que se sujetarán el Comité de Normativo Nacional y los consejos de especialidades médicas en los que se refiere a la reforma de 2011 pues inmediatamente vino una una controversia ahora con los médicos están transgrediendo mi derecho a la libertad del trabajo a mi artículo 5 constitucional me facilita me otorga la facultad de ejercer y no tengo por qué certificarme ahora vino contra la certificación no ha terminado hubo individuales de grupos y de sindicatos un sindicato metió 23 mil demandas de amparo contra la certificación y los médicos organizaron en pequeños grupos para pagar porque todo cuesta para pagar los abogados entonces grupos de 3, 5, 10, 15 médicos que se niegan a certificarse porque esto transgrede su libertad de traer no ha terminado pero vamos avanzando bien ya la Suprema Corte de Justicia ha emitido tres tesis que son el prolegómeno de que esto va a terminar en donde en Negritas Podemos esto no se traduce en una violación al derecho a la libertad del trabajo tutelado por el artículo 5 de la Constitución Política de México pues es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los derechos humanos no son absolutos ya que su ejercicio puede limitarse bajo las condiciones que a la propia Constitución Federal señala y en términos de las leyes que se emiten por razones de interés general a fin de evitar medidas o restricciones arbitrarias dice esta segunda parte de la tesis reciente de este año la Ley General de Salud constituye una restricción dice los artículos fulanos de la Ley General de Salud los peleados 81-272 con un objetivo constitucionalmente válido expresamente previsto en la norma suprema consistente en proteger el derecho a la salud de las personas restricción que es adecuada e idónea para cumplir con ese objetivo pues permite a las autoridades administrativas tener mayor certeza sobre la profesionalización de los médicos que llevan a cabo los procedimientos quirúrgicos de especialidad y sobre su capacidad y pericia además esta restricción no es una prohibición absoluta a la libertad de trabajo porque únicamente se fijan los requisitos que deben cumplir los médicos para realizarlos lo cual es acorde con el fin de las disposiciones normativas mencionadas ya que el beneficio obtenido mediante dicha restricción es mayor en tanto se garantiza que los médicos cuentan con las habilidades capacidades conocimientos y pericia requeridos para realizar estos procedimientos ya hay tres tesis de la Suprema Corte estamos esperando que alguno más llegue y se sobrecerán como dicen los abogados el resto de las demandas de amparo que existen hemos ganado todas porque nos demandaron a la Secretaría de Salud al CONASEM a la Dirección de Profesiones y a la Presidencia de la República por haber emitido la ley de 2011 todas las demandas de amparo han sido sobreseídas y la Suprema Corte lleva tres tesis esperamos la cuarta para que se genere ¿cómo se llama esto? jurisprudencia y se termine el asunto ojalá termina ahí aún siguen algunos médicos pagando a sus abogados a ver si logran han gastado tanto dinero en las demandas que mejor se hubieran ido a certificar hubieran comprado unos libros estudiado y pagado al Consejo es un dineral todo esto ¿para qué es el CONASEM? es una asociación civil de asociaciones civiles porque son 47 asociaciones civiles autónomas congregadas en una sola asociación que en realidad es una federación y también ya es un organismo de auxiliar de misión pública federal una pregunta que ocurre en todos lados es bueno ¿por qué una organización de la sociedad civil ejerce una función del Estado? porque la regulación de las profesiones y su certificación es una función del Estado pues porque el legislativo reconoció que no estaba capacitado para hacerlo y que había un organismo que ya lo hacía bien y que era mejor sostenerlo legalmente y darle la fuerza para que pudiera seguir haciéndolo la segunda discusión siempre es bueno y porque es obligatorio entonces yo aquí tengo algunas dudas que el futuro tendrán que discernidas en otros países no es obligatoria por ley es obligatoria porque la organización la autorregulación de la medicina los lleva a que sea obligatoria pero si quiero no lo hago pero en México pasó de de una decisión personal de autorregulación moral a una obligación legal en ese punto estamos también también dice el artículo 81 en su cuarto párrafo que están facultados estos consejos que tienen declaratoria de idoneidad reconocidos por el CONACEM para expedir certificados especialidad médica esto lleva una controversia no escrita ni legal realmente con los colegios que antes de la reforma a la ley algunos de ellos sobre todo en Sonora había una ley una ley de educación y de profesiones muy propia del estado de Sonora que permitía que los consejos los colegios certificaran entonces perder esta facultad por una ley general ha causado problemas sobre todo en Sonora y Jalisco un poco también Jalisco está ya muy alineado con nosotros pero en Sonora particularmente hay todavía hace un mes que estuve en Sonora con los 30 colegios médicos una dificultad para aceptar la aplicación de la ley federal porque ellos tienen su ley estatal entonces bueno pero lo que viene es quizá más importante todavía es la célula de profesiones y el título son documentos de una sola vez en la vida y la medicina es algo muy dinámico evolutivo y cambiante y debe estar actualizado permanentemente entonces la función más importante de los consejos y las academias en este caso es vigilar la 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 acreditación continua o la educación continua de los médicos especialistas para reevaluarse cada cinco años entonces por ley está también ya se debe estar por ley no se debe estar por ley pero dice que cada cinco años deberán evaluarse el médico para verificar que sigue vigente en sus conocimientos y habilidades y entonces la recertificación o vigencia de certificación o maintenance of certification de los americanos esto ha llevado también a cómo medir cómo medir la vigencia en el conocimiento es un reto enorme también entonces hemos estado trabajando con dos organizaciones con dos organismos con el doctor Julio Cacho de posgrado de la facultad de medicina de educación continua y con el doctor Lipschitz en esto él creó ahora un consejo certificador de educación médica continua y con ellos hemos estado trabajando para obtener un consenso de puntuación y sistema de evaluación de educación médica continua esta es la propuesta que está ahorita funcionando en los consejos sujeta a la consensamos con Julio Cacho y con Alberto Lipschitz con el grupo de Alberto Lipschitz y bueno no me voy a detener mucho pero tiene sus problemas no es controversia pero es un documento interno que estamos trabajando la mayor parte de la calificación para la evaluación curricular de cada cinco años se basa en educación continua en la actividad asistencial y en la actividad académica y puntos menores para docencia de investigación que ha sido el problema más importante no todos los médicos especialistas en todos los lugares del país pueden hacer docencia de investigación ni tienen las facilidades ni tienen la oportunidad o no quieren hacerlo y entonces tener una calificación así por compartimentos puede llevar a que no se certifiquen porque no hagan docencia por ejemplo ahora hemos autorizado temporalmente mientras revisamos bien esto con los grupos que estamos trabajando en que se compensen si hay un exceso de calificación sacan mayores puntos por actividad ciencial académica y educación médica puedan compensar la deficiencia en docencia e investigación pero no es la solución es algo temporal estamos trabajando eso la siguiente pregunta es bueno la educación continua mejor al médico porque todos tenemos ejemplos de educación continua que no sirven para nada la verdad hay una controversia si uno lo dice a la literatura la mitad de las publicaciones dicen que si sirve la verdad que no sirve que el médico no es mejor después sin embargo hay una una publicación muy interesante de 2015 que es una meta análisis de 7 o 8 meta análisis en donde analizan si la educación médica continua tiene impacto en el desempeño del médico y en el impacto en la salud del paciente que es fundamental finalmente todo lo que se hace para esto lo que ha hecho el adito es vamos a tener un mejor impacto en la salud del paciente mejor calidad de la atención y mejor impacto hay que medirlo entonces este artículo que es ahorita lo más reciente y lo más relevante revisa insisto en 17 u 8 meta análisis del tema y dice bueno la educación médica si mejora el desempeño de los médicos y el resultado en la salud de los pacientes pero tiene mayor impacto en los médicos que sobre los pacientes si el médico si se ve beneficiado y los pacientes un poco menos son mediciones cualitativas no es sencillo sin embargo también acá analizan los modelos de la educación de la salud continua y dice tiene mejores resultados cuando es interactiva utiliza diferentes métodos involucra múltiples exposiciones es de mayor duración y se enfoca en resultados considerados importantes por los médicos entonces uno empieza a buscar cuáles son los modelos de la educación continua que tenemos nosotros para evaluar y yo solo encuentro dos por ignorancia porque no lo conozco todo pero dos que yo identifico muy claros que si responden a esto son los cursos de especialidad y las experiencias de que tiene la seguridad social en donde un médico se va 11 meses o un año a un servicio y se va a trabajar ahí entonces son cursos de larga duración de un año en donde el médico sacrifica su trabajo y se va a un hospital a una clínica y aprende revive o avanza en el conocimiento y al terminar ese año de experiencia de educación continua es mejor está mejor capacitado o ya recuperó las habilidades perdidas los demás de un mes de dos meses de conferencias de congresos de prácticamente no sirven para nada prácticamente prácticamente el estudio de la efectividad de la educación de continuidad debe incluir los factores sociales políticos y organizacionales que afectan al desempeño de los médicos y los resultados de los pacientes tiene que hacerse en el contexto del mundo en que vive el médico y esto yo lo veo ahora en el CONAMED en la comisión de arbitraje médico no se le puede pedir a un médico que ejerza la ya clínica en su totalidad cuando el lugar donde trabaja no tiene los implementos para hacerlo son excluyentes de responsabilidad cuando dice bueno pues aquí me dice la ya clínica que debo hacer esto y aquí nunca hemos tenido ese equipo entonces bueno entonces cuáles son los factores sociales políticos y organizacionales que inciden en la práctica del médico y deben tomarse en cuenta para ver y esta es una parte muy importante de un país como el nuestro de tercer mundo y el segundo punto de crítica es bueno y además de tener un mejor desempeño en el impacto de la salud mejora la calidad de atención médica es una deuda que tenemos todos los los boards en Estados Unidos y en Inglaterra México no se ha trabajado nada de esto pero ya empieza a haber publicaciones al respecto al menos primero se pide que los exámenes sustentados sean evaluados o sean desarrollados con las mejores prácticas internacionales estamos en ese camino también nos está apoyando mucho el doctor Mechor Sánchez y a otra organización privada que trabaja prácticas internacionales para diseño de exámenes en donde se busca que tengan la reproducibilidad la validez y la calidad de los exámenes que verdaderamente midan las competencias del médico que está evaluando y esto hay también de chile y dulce de manteca cada vez más los consejos están profesionalizando sus sistemas de evaluación hay una correlación positiva para este autor entre el desempeño y los exámenes de certificación y el volumen y complejidad de los pacientes que el especialista maneja en la práctica entre más se acerque el examen a la simulación o reproducibilidad de la práctica clínica o quirúrgica más correlación tiene entre el desempeño del examen y la verificación de el outcome el resultado de la atención de los pacientes empieza a medirse también y los resultados clínicos en los pacientes entonces yo un poco estoy invitando cuando los colegios me abruman con sus reclamas digo ¿saben qué? dedíquense a otra cosa tomen una parte de su función para evaluar la calidad de la atención clínica en función de la certificación demostremos entre todos que esto funciona en fin lo están haciendo en el extranjero son experiencias engrosajonas del Royal College of Physicians canadiense y del American Board of Medical Specialities de Estados Unidos yo invito a los de México también a que lo empiecen a hacer no los consejos no es su competencia pues sí los colegios y asociaciones y las universidades posgrado debía estar evaluando este impacto en la correspondencia entre certificación y competencia y entre el resultado clínico y la certificación hay retos sin duda hay retos en la certificación conocimiento y percepción de la sociedad lo tomé del capítulo que escribió Pecho Sánchez sobre y el Dr. Walker también escribió en el libro conocimiento y percepción de la sociedad sobre la importancia de la certificación y la certificación es fundamental el binomio médico-paciente tiene dos grandes componentes el médico y el paciente y estamos centrados en el médico lo estamos evaluando le estamos obligando a capacitarse a demostrar que sigue y la sociedad tiene muy poca información referente a qué importancia tiene la certificación es excepcional que un paciente llegue a ver a un médico y le pida primero la demostración de que es un certificado es un especialista vigente certificado o certificado vigente y la ley ya no lo pongo porque la ley dice que el médico actualmente deberá presentar en su gabinete o consultorio tres documentos a la vista el título de especialista el certificado vigente especialista y la autorización sanitaria para tener el consultorio que no va para las instituciones públicas pero si para las privadas en las públicas tiene que tener los otros dos entonces el paciente debería llegar a decir que bueno que usted está vigente doctor ya estoy con más confianza entonces hace falta una labor de información y de comunicación sobre la importancia de la certificación esto lo hicieron los gringos en 1960 en los 60 por ahí cuando empezó un problema también semejante hicieron una información a la sociedad de la importancia y necesidad de que el médico especialista se hubiera certificado se acabó el problema nadie en Estados Unidos nadie duda siquiera ni se ampara para certificarse como médico especialista es algo que se hace al terminar la especialidad normalmente y lo hacen cada 5 años también el segundo reto es el que estamos trabajando es la profesionalización de la estructura y actividades evaluativas de los consejos tienen que ser más profesionales no puede haber duda del resultado del examen la responsabilidad de los consejos para documentar que un especialista es competente para que sea en la práctica esta es la correlación entre la educación continua y la solución de los problemas clínicos y la medición del nivel de calidad son retos para la comunidad médica mexicana y luego viene el último problema las controles se han ido resolviendo todas jurídicamente pero viene un problema que todavía no encuentro una solución y tenemos que encontrarla entre todos ahora que cuando el médico llega a la ventanilla de profesiones a pedir su cédula ya profesiones tiene el catálogo de consejos y las especialidades que certifican ya no hay misterio aquí está 47 consejos y tantos capítulos o subespecialidades tenemos 120 y tantas subespecialidades si no está ahí los profesiones dicen oiga no usted usted no tiene un curso reconocido pero ¿qué está apareciendo? especialidades médicas que no están registradas ni en la Secretaría de Salud ni en la Secretaría de Profesiones ni con nosotros universidades buenas y malas no digo que ni siquiera todas son malas no no pero que nunca tuvieron la precaución de respetar los ordenamientos legales ¿qué están apareciendo? programas de especialidades médicas desarrolladas para hacer necesidades institucionales yo Secretaría de Salud necesito tener médicos en primer nivel y no hay suficientes y entonces inventé la medicina integrada y inventó otra que es la de calidad de la atención clínica pero comenté con Enrico antes de entrar es de un año es un curso diplomado le llaman especialidad no es competencia nuestra pero medicina integrada sí porque medicina integrada pasa a llenar desde dos años de duración y solo los contratos de la Secretaría de Salud no hay consejo que los certifique y entonces no tienen cédula hay como 600 de ellos ahí empujando las ventanillas ya lo resolvimos ¿qué resolvimos? pues neuronimos otra vez aquí todo es negociación con el consejo de medicina familiar dijimos a ver medicina familiar se parecen más a no son médicos familiares porque no hacen pediatría es una especie muy rara hacen una especie de medicina interna incompleta y algo de geriatría y algo de ginecobstetricia pero no hacen pediatría los niños no entonces no es médico familiar los médicos familiares dijeron bueno está bien se parece más a nosotros bueno genera un capítulo de medicina integrada en donde no los denomines médico especial de medicina familiar pero sí de medicina integrada y entonces ya se resolvió el consejo de medicina familiar abrió un capítulo de medicina integrada y lo está certificando pero también avanzamos más la Secretaría de Salud decidió cancelar esta residencia a partir de este año ya no hay ingresos y a partir del año que se convierte en medicina familiar en la Secretaría de Salud de tres años y ya se homologa con la medicina familiar del país del Issste del IMSS y del MUNAM pero hay que resolver los 600 que están atrás hay un capítulo para certificarlos como medicina integrada lo que quiera que sea pero mantén su sedura luego hay una esta no la hemos resuelto una especialidad de la FES Aragosa pero yo digo que no es que sean malas pues las inventan este es de 18 meses la FES Aragosa inventó una desarrolló una organizó una de salud en el trabajo de 18 meses universal se puede inscribir quien quiera enfermería psicología nutriología ingeniería química y medicina y como los médicos andan buscando donde meterse porque no hay lugar pues ahí hay médicos que terminan y van a pedir su cédula médico especialista en competencia desleal con los especialistas de medicina del trabajo que hacen tres años de residencia formal y se certifican y compiten en el mercado laboral la menciono no sé qué va a pasar con ella luego hay tres del IMSS o cuatro cuatro del IMSS que inventaron también para los servicios rurales del IMSS para IMSS Prospera los hospitales rurales del IMSS que son en todo el país hay casi en todos los 36 estados y inventaron desarrollaron anestesiología cirugía general y medicina del niño y del adulto para los servicios rurales de salud tuvieron la tingencia de hacerlo exactamente igual a la universitaria de tres años con el mismo programa nada más que no pasan por el ENAR las elecciones indicadas en un proceso de selección y luego y ya todos tienen plazas son médicos adscritos al terminar ya los ubican donde están las estuvimos revisando con la Secretaría de Salud el IMSS aceptó registrar en la Secretaría van a seguir su procedimiento y los consejos aceptaron abrir un capítulo para estas especialidades de tres años y entonces ya están certificando estas tres tenemos otra que se llama Programa Semipresencial de Medicina de Urgencias del IMSS urbana porque no hay suficientes urgenciólogos para los servicios de urgencias y entonces inventaron una igual la hicieron casi igual tres años de duración pero la rotación por los servicios de cuatro meses por año nada más porque los becan cuatro meses al año y el consejo dice no, yo necesito que roten un año por urgencia a los tres años y entonces la estamos analizando no puedo estar resuelto son las de menos problema porque son las institucionales y entonces las instituciones violan la normatividad pero se preocupan de no hacerlo del todo sino que bueno que se parezca que sí igual y después vemos como la arreglamos un poco es el el pensamiento de que ya después la arreglamos pero a menos que sí igual ha facilitado pero luego ahí empiezan otras que son Programas de Especialidades Médicas con Diferente Duración en Distintas Universidades entonces bueno veo las últimas dos que las identificó muy bien el doctor Pelayo doce programas de la Universidad de Juárez del Estado de Durango duración de dos años yo estoy en pediatría de dos años medicina de dos años pues nadie lo certifica programas ocho programas de la Autónoma de Coahuila de uno a dos años de duración hay especialidades de un año de duración y luego algunas puntuales la Universidad Autónoma de Yucatán nos acaba de escribir tiene una de salud pública de un año universal la escuela de enfermería de la facultad de la facultad de la escuela de Yucatán de la Autónoma de Yucatán tiene una de un año abierta enfermería otra vez nutriólogos todo el que quiera entrar y médicos todos los médicos están graduando con un año en esta escuela de Yucatán de enfermería de Yucatán y van por su cédula pues nadie no tiene certificado es una trampa yo insisto que el problema de fondo está en qué hacer con los 33 mil médicos generales que cada año se quedan sin especialidad están yendo a donde pueden y caen en manos del que sea algunas insisto de buenas universidades y bien programadas pero no para ellos pero encuentren el espacio que quieren y luego buenas residencias pero con diferencia de duración tenemos dermatología pediátrica de 2 y 3 años en Guadalajara es de 3 en México es de 2 cicatriz infantil de adolescencia en Monterey es de 3 y en México es de 2 falta homologar los programas universitarios para que sean de la misma duración y del mismo contenido y para que las evaluaciones sean equitativas ¿cómo reprueba un 4x o 2 años contra uno que hizo 4 años o 3 años con el mismo examen no tiene los mismos conocimientos ni las mismas competencias yo creo que esto va a tener solución si las universidades nos ponemos de acuerdo bueno estos son de universidades luego vienen las maestrías programas de maestría que solicitan celula de médico especialista porque si no no pueden ejercer la asistencia las maestrías y doctorados reciben celula directa ¿por qué? porque están orientadas de educación a docencia e investigación pero no a asistencia y para ser asistencia necesitan ser celula de médico especialista no están presionando a profesiones y a nosotros sobre todo y de aquí surgió esta plática la maestría en cirugía estética alguien presentó uno de nosotros presentó aquí cómo estaba la cirugía estética en el país y está la maestría en cirugía estética de la Universidad de Tamaulipas y de Veracruz por eso me confundí con tú pero hay la maestría en geriatría una maestría en neonatología y una maestría en salud pública que van a profesiones a pedir su celula de médico especialista porque no pueden ejercer en la asistencia a enfermos a pacientes y no se puede porque una cosa es la maestría y otra es la especialidad y tienen dos dos orientaciones bien diferentes hay una presión fuerte por eso y también por qué pues porque el médico que no encuentra especialidad se mete a lo que haya se mete a lo que haya pues voy a hacer una maestría mejor en vez de hacer como no pasé el examen pues voy a hacer una maestría y luego a ver cómo me acomodo ya próximamente ya no habrá acomodo y luego los que van al extranjero también jóvenes médicos generales que se van al extranjero y van a hacer su especialidad hay de todo también de muy buenas universidades todos tienen la obligación de llegar a México todos y revalidar sus estudios en la Oficina de Revalidación de Estudios en la Dirección General de Revalidación de Estudios de la SEP pero no es suficiente ¿por qué? nos está todo pasando por ejemplo los que van a puse solo un ejemplo los que van a Cuba ahorita me llegó una carta de la Embajada Cubana donde solicitan para 236 médicos mexicanos que fueran a su especialidad los requisitos para certificarse y son de medicina familiar neurocirugía cirugía plástica gastroenterología ginecobstetricia perdón salud pública y medicina general integral entonces las duraciones y los contenidos son diferentes nos llegó un neonatólogo cada año viene lleva tres años ha de pensar que un día vamos a rendirnos un médico general que fue a hacer neonatología a Cuba en Cuba se hace sin hacer pediatría entonces llegó con su título de médico especial de neonatología fue a profesiones profesiones le pidió a una universidad sí claro es neonatólogo sí se lo revalidó va al consejo y dice maestro tiene que ser pediatra para ser neonatólogo no, no en Cuba no en México sí no entonces tiene su revalidación de estudios de neonatología pero no es pediatra entonces no puede ni siquiera certificarse y no puede tener cédula hablé con neurocirugía y los cirujanos en Cuba hacen tres años y en México hacen cinco años entonces están llegando y no lo certifican les piden dos años adicionales y así está pasando en mi cine familiar hacen dos años en Cuba y tres en México bueno vienen doscientos treinta y seis y esto va a crecer ¿por qué? pues otra vez treinta mil médicos generales sin lugar se van a donde los acepten el problema es regresar y ejercer en México entonces hay que regular todo estamos empezando apenas a trabajar con profesiones y con la Secretaría de Salud en nuestras reuniones para decirles bueno no basta con que llegue alguien con su título de medicina interna de cirugía tiene que no solo revalidarlo sino ver cuáles son los requisitos que el consejo pone para poder certificarse porque por ejemplo en cirugía plástica piden dos años de cirugía general primero y en Cuba es directa ¿no? pues dos años de cirugía general pues no allá no se pide bueno aquí sí maestro entonces se convierte no digo que estén mal preparados creo que se prepara se convierte en un problema para el país que lo recibe porque de acuerdo a nuestra legislación no pueden ejercer la especialidad entonces pues esta no es controversia este es problema y está surgiendo con la aplicación de la ley en donde profesionales les dice yo no te puedo dar tu cédula mientras no vayas al CONASEM y nosotros ahí tenemos no podemos ir al correo el correo electrónico hay unos muy violentos ¿no? no me dé tu cédula de especialista y dice no, no puede vete al consejo y el consejo dice yo no te puedo certificar entonces bueno bronca y son ahorita son centenas ¿no? para datos van a ser miles bueno termino repasando que tenemos el reconocimiento gubernamental la Cámara de Diputados dio estatuto legado al CONASEM y a los consejos el judicial la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad y el ejecutivo perdón y el ejecutivo que es la Secretaría de Salud emitió la reforma de la ley y los lineamientos entonces ¿por qué la obligatoriedad? estar certificado no solo significa ser reconocido por el conocimiento y las aptitudes también estar protegido por la ley para cumplir con ella porque ahora todas las demandas legales contra los médicos especialistas piden que el médico esté certificado vigente les puedo dar ejemplos puntuales de problemas uno muy rápido algunos consejos tenían entre sus estatutos una especie de gracia periodo de gracia terminó tu vigencia el 31 de enero y tienes 6 meses o 3 o 4 para recertificarse imposible la ley no permite no permite estas la ley es al día siguiente y tienes certificado otra vez entonces ya le pidimos a todos que eliminaran esos estatutos el hecho de que tienen un periodo de gracia para recertificarse no tienen que avisar es que un año de anticipación que está por vencer su vigencia y tienen que tener al día siguiente de la terminación de la vigencia ¿por qué? porque la ley no admite periodos de gracia la vigencia es el día siguiente bueno se lo pongo como un ejemplo otro un urólogo dejó pasar 6 meses entre terminar su vigencia inicial y la recertificación y en esos 6 meses lo demandaron pero fue una cantidad astronómica para cualquiera hasta para los más exitosos médicos era astronómica y lleva 2 años o 3 creo que empezó contigo Enrique ¿no? el urólogo y todavía no termina y los abogados están dale y dale y el cuate este en 6 meses quedó sin certificación entonces por eso les comenté al principio hay una preocupación en el fondo de los que estamos en esto si pasar de lo moral a lo legal fue lo más adecuado para el país